¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Sean todos bienvenidos al capítulo número 23 de lo que va Death Note hasta el momento. Un capítulo que parece que va a estar espectacular, ¿no? Porque el plan de Like y de Ele de atrapar a Kira está dando sus frutos. Están queriendo ver cómo mata a las personas, ¿no? Hasta ahora el plan era que reconozca a Matsuda pero con su nombre falso. Así que está corriendo para buscar su nombre. Hizo unas par de llamadas ahí queriendo averiguarlo. Pero claro, eran todas interceptadas por Ele. Y tenía el audio ahí de todo lo que iba diciendo. Y lo fueron peloteando de un lado a otro. Y ahora lo están mandando como a buscar un expediente a algún lado. Pero consigo se llevó, no sé si la Death Note también. Pero un arma de grueso calibre, ¿no? Así que vamos a ver si es que realmente mata como Kira o arranca los tiros viéndose acorralado. Que puede ser una gran posibilidad, ojo. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Al parecer era todo plan de Laishagami, ¿no? Pero al final yo creí que el plan era que Kira mate a Ele. Pero al parecer, no sé si es que se descontroló, se le desmadró un poco el plan. Y le está saliendo para el reverso, ¿no? Para el reverendo trasero, para la gente. Así que vamos a ver si es que este era el verdadero plano. O es que se le desvirtuó tanto que ahora estaba terminando en nada que ver. Porque se supone que tenía que matar con los ojos a L, ¿no? O buscar la manera de matarlo a L. Por cómo iba arrancando el plan desde el principio. Yo creo que me parece que se le fue para otro lado. Pero no sé, está teniendo bastante epicidad todo esto, ¿no? Así que le metieron bastante adrenalina al capítulo pasado. Y vamos a ver si es que continúa en este episodio. Que quizás podremos tener el plan resuelto este de Light y de Ele juntos. A ver si es que descubren cómo mata con la Death Note. O si es que ocurre algún accidente. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, vamos a ponerle play a este capítulo. Bueno, empezamos con una recopilación nuestra de cada episodio, ¿no? No son muchas las que ponen acá, ojo, ¿eh? Así que es de... Puede ser para robar tiempo, así que... Ahí ya se dieron cuenta que no puede matar, ¿no? Con la mirada. El detalle es que no sabe del trato de los ojos, pero no lo hizo. Así que por algo será, ¿eh? Ojo. Si estuviera tan desesperado, hubiera hecho el trato ahí a pena ver la televisora, ¿no? O sea, la televisión. No sé por qué le dicen la televisora. Lo mataré, no importa cómo, lo mataré. No me rendiré hasta tenerlo todo. Bueno. Arranca. Epa, mirá eso, ¿eh? Uy, se está acabando este programa. El plan era hasta que el programa acabe, ¿no? Así que vamos a ver cómo funca. ¿Quién es Kira? Así que por ahora es todo. Por supuesto. Por favor, cuéntenos todo lo que tuvo que hacer para encontrar a Kira. Light, por favor, pon el automóvil de Kiguchi en el canal de audio 1 y la televisora en el 2. Como esperábamos, Kiguchi está viendo el programa en su automóvil. Y según usted, ¿cómo fue en esa fiesta donde conoció a Kira? Sí, pero en ese momento no podía saber quién era Kira. ¿Significa que él vio su rostro? Esto es increíble. Creo que es muy valiente para aparecer en este programa. ¿Seguro que quiere continuar? Sí. Tras investigarlo, descubrí que Kira necesita conocer dos cosas para poder matar. Hay rumores en la televisión e internet sobre qué cosas son. Pero yo sé la verdad. El nombre. El rostro. Kira solo conoce una de esas cosas de mí. Entonces debo estar a salvo. Se siente seguro para salir en televisión. Solo porque no conozco su nombre. Un momento. ¿Significa que no descubriré su nombre? Tal vez destruyó su expediente, Yoshida. Y estoy perdiendo el tiempo. Upa. Rem, ¿qué opinas? ¿Qué? ¿Qué opino de qué? Rem, ¿quién es? No hay nadie más. Uy, claro. Es imposible que alguien esté escondido y no lo veamos. No está usando su teléfono. Un radio escondido. ¿Qué le pasó ahí a él? Le agarró una chiripiorca. Solo los micrófonos y cámaras que Woody colocó. Estoy seguro de que hizo un buen tránsito. Una sola cámara fue a poner también. Es una de producciones Yoshida y no encontraré el expediente. Habla consigo mismo. ¿Por qué pides mi opinión? No veo cómo podría saber algo así. Si es inteligente, de seguro destruyó todo lo que tuviera su nombre. Hasta ahora parece como si está hablando con él mismo. ¿No te parece extraño que el presidente me diera acceso a las oficinas sin supervisión? Está sospechando del plan. Tal vez. Si hubiera un robo, sabrían quién lo hizo. Ya que sé la clave para entrar. Esto no suena muy bien. Aún irá para allá. No te preocupes. Y si tiene un expediente en Yoshida, podría ser otro alias. maldición. No dudo que haya podido hacer algo así. Por eso es tan confiado. El plan de Light y Misa debe ser que Hibuchi vaya a las oficinas de ti. Si es así, puede ser cierto. Pero si saben que tu esquina anunciará tu nombre en público. Es un hecho inescapable. Muy bien. Solo falta una hora para el expediente. Uy. Tu única alternativa es... Desafortunadamente, el nombre puede ser falso. Pero si no lo es, puedes matarlo discretamente con la libreta. Sí, eso ya lo había pensado. Pero para esta... Está interviniendo. También mataré a las personas con quien tuve contacto en Yoshida. El presidente, Misa y su representante. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Va a matarme? Está bien. No te preocupes. Dice que lo hará después de matar a Matsuda. No tiene caso que lo haga antes de acabar con la amenaza principal. Es cierto, pero aún así... No seas descuidado. Es el único al que tienes que... Se a quien quienes llamaste mueren. Las llamadas telefónicas te implicarán en... ¡Eh! Se está remetiendo la Shinigami. Esta no es como Rui. Rui como... Haré que borren sus registros antes de matar a los... Uy, se está conversando. La compañía telefónica tiene registradas las llamadas. Es imposible que esté hablando solo. ¿Quién es Rem? ¿Con quién está hablando? Si está hablando con alguien podría ser... Un Shinigami. Uy, ir a Misa. Tal vez. Quizá deba solo preguntárselo. Y si renuncias a la propiedad de la Death Note y me la regreses... No, me estaré arruinado si lo hago. Aún si yo olvido la Death Note, él dice tener evidencia... No me lo está diciendo en voz alta. Si menciona el crecimiento de Yotsuba al aire, nadie te va a ver. Creerán todo lo que diga. A quien mencione con Kira, será considerado Kira. Incluso si no tiene pruebas, si yo me deshiciera de la evidencia regresando a la Death Note, mi vida acabaría. No sería promovido y ni siquiera me quedaría en Yotsuba. La televisora de Sakura transmite esto pensando que justo ahora, mientras hablamos, Kira está viendo el programa. En ese caso, aprovecharé la oportunidad. Kira, por favor, inséñate. Está actuando como un completo. Pero fue tan listo que fingió su muerte para evitar que lo matara. Debo eliminarlo lo más pronto posible. ¿Ya llegó? Llegó a producciones Yoshida. La función está por comenzar. Uy, vamos a ver. ¿Lo van a ver? No tiene cámaras ahí adentro, eh. Ojo. Ah, sí. Sí, estaba planeado por eso. Tiene que tener cámara ahí adentro. ¿Y qué es lo que van a ver? Lo van a ver que lo escribe ahí. Al entrar a la izquierda. El escritorio del fondo. La última cabeza. ¿Podrán deducir que se mueren escribiendo el nombre? Es él y la hija Gami. Tienen que averiguarlo. Porque lo van a ver escribiendo. La cosa es si lo asocian con la muerte, ¿no? Aunque si puede matar a distancia, es todo... Ahora, Kira. ¿Cómo asesinas? Muéstrame. En posición y listos para agraparlo. Esperamos la orden. Bien. No, Malu, lo está escribiendo. No lo hizo. Solo anotó el nombre antes de irse. Lo va a dar. Ay, lo tiene que sacar al toque. Lo arrestamos. Negativo. Aún no sabemos cómo asesina. Tal vez piensa hacer algo en el automóvil. La cámara uno de nuevo. ¡Uy! Están ahí cerquita. Ya se van a dar cuenta que es con él. Qué raro. Pensé que estaría desesperado por matar a Matsuda, pero... La única que sabe es Misa, ¿no? Es extraño. Si necesitaba el nombre, debió quedarse el expediente. Pero lo regresó a la gaveta tras hacer la anotación. 36, 37, 38. Uy, tiene que esperar cuánto, un... 40 segundos. Ah, 40 segundos. Tira es un asesino. No puedo perdonar lo que hace. ¡Maldición! ¡No murió! ¿Qué pasa? Dice que no murió. Ya intentó matar a Matsuda. ¿Sólo tenía que escribir su nombre o qué? Uy, está así cerca. ¿Qué hacemos ahora? Continuamos viendo lo que hará. Y si puede matar solo con imaginarlo. No entiendo qué está pasando. No logro entender cómo mata a las personas. Pero si lo arresto y trato de hacer que confiese... Solo faltan 15 minutos para revelar el nombre de ella. ¡Se acaba el tiempo! Llama por ti. Probablemente a Misa otra vez. Sí. No, ya está enloquecido. Va a entrar a los tiros. De acuerdo. Tranquilízate. Ya conozco su rostro. En la oficina deben estar los videos de seguridad del día que entró. Con los ojos de Shinigami. Uno le queda a otro que hacer el trato de mi vida. Es un precio alto. Pero si hace esa declaración, mi vida se acabó. Mejor una vida corta, pero dulce. Es nada que ver al primer Kira, ¿no? Rem, hagamos el trato. ¿El trato? ¿Quién es ese Rem con quien no deja de hablar? ¿Es posible que el poder de Kira venga de otro mundo o ente? No quiero creer que ese sea el caso. Entonces, ¿quién es Rem? Un Shinigami. Sí, ¿eh? Lo que sea. Necesitamos seguir espiándolo. No aprenderemos nada si lo arrestamos. Aún podemos averiguar cómo asesina. ¡No! Ya tiene los ojos. Esa cara diabólica. Soy invencible. Ahora me sobran opciones. Uy, que lo diga en voz alta si lo escuchan, mi boludo. ¡Vamos, croce! ¡No! ¡Uy, ahí sí! ¿Estos son los que están con él? ¡Ah, no! ¡No, qué idiota! Exceso de velocidad. Licencia, por favor. Sí, no hay problema. Veamos el interior del automóvil. Ahora... ¡Tenga! ¡Uh, lo va a matar! Esto será a cargo de él. ¡Uh, vieron que escribió el nombre! Ya son dos nombres escritos y uno muerto. Así que ahí ya se van a dar cuenta que es escribiendo. ¡Ah, no! Hablando a la estación. ¡Ah! 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 El motociclista chocó contra un camión. ¡Está muerto! ¿Muerto? ¿Un accidente? Esto no está bien. Metió sus manos en el portafolio. Hizo algo en ese momento. Ah, gu... Más importante. ¿Cómo obtuvo el nombre del policía que lo detuvo? ¿Sólo necesita un rostro como el segundo Kira? Con el trato. Un trato. Ahí se lo sacó. No. Si tuviera el poder de matar solo con el rostro, Matsuda ya estaría muerto. ¿Qué está pasando? Uy, lo sacó antes, Light. A menos que... Todos. Es muy peligroso dejar escapar a Hikuchi. Atrapémoslo. Creo que tiene los mismos poderes que el segundo Kira. Puede matar con solo conocer el rostro. Tengan esto en mente cuando procedan a arrestarlo. ¡Uh! Bueno, ahora ya tiene que sacar la conclusión de que... No, queda espectacular con los ojos, ¿eh? ¡Uh! Son muchas letras, bro. Algo importante está pasando acá y no lo estoy leyendo. Bueno, pero se está poniendo picantísimo esto, bro. Creo que es uno de los mejores capítulos. Este y el pasado. Comunícame con el director de la APN. Sí. Habla, L. Conocemos la identidad de Kira. Ahora va por la autopista de Himiya, Shikuya en el automóvil deportivo rojo. Mi grupo se encargará del arresto. Mientras tanto, ordene a sus oficiales que no se acerquen a ese vehículo. Muy bien. Papá, en el siguiente corte, la medida 7. Entiendo. No. Ya tienen a Kira, bro. O sea, un falso Kira, ¿no? Debe parecer que la transmisión continúa. Usando las voces que tenemos. ¡Uh! Van a... Dejemos las cámaras filmando y evacuaremos el edificio. O sea, que cuando llegue ahí, si es que llega, van a ser... Van a ser... ¿Nos fuimos a la diversión? Sí. ¿Eh? Lamento hacer esto, misa. Pero te encadenaré por un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja de bromear. Claro, el chabón como llega ahí va a ser todo maniquí y no va a poder matar a nadie. Es increíble que peloteabas un helicóptero. Es increíble. Puedes hacerlo con intuición. ¿Qué? Higuchi no va a la estación de Sakura. Tomó el camino equivocado. Por su ruta, creo que va a las oficinas de Yotsuba. Eres increíblemente valiente. ¿Qué es lo que quiere hacer, entonces? Si encuentro unas cintas de vigilancia donde la pones, ¿puedo matarlo? Dime, Wendy. ¿Borraste las cintas de vigilancia donde están? ¿Puedes llamar suda en la oficina de Yotsuba? ¿Por qué vas allá? ¿Qué conveniente? Eso me da tiempo para ir con el señor Yagami y preparar la emboscada. O sea, quizá la tenían toda planeada que iba a querer hacer eso, ¿no? Yo creí que... ¿Qué rayos? No encuentro nada. Esta es la cinta correcta. ¿Alguien vio a borrarla? ¿Acaso vino a borrarla él mismo? ¿O alguien del grupo me traicionó y trabaja con él? No. Al serlo, no lo absolvería de sus crímenes. No, ya está enloquecido. No importa. Se acaba el tiempo. Debo darme prisa. Ya casi es momento del anuncio. ¿Cómo te sientes? Estoy listo. Quiero revelarlo ahora. Sí, entiendo. Pero antes vayamos a una rápida pausa comercial. ¡Demonios! Tengo que ir a la televisora de Sakura y matarlo ahí. Y ahí como lo mate, no importa. A ver si lo caga el tiro o no. Látigo que ya son muñecos. Salud de Yosuba. Se dirige a la televisora de Sakura. Llegará en menos de 15 minutos. ¿Estás listo? No necesitas preguntarme si estoy listo. Por supuesto que no estoy listo. Esto hubiera sido genial si hubiera sido el primer Kira, ¿no? Porque está súper épico. Bueno, quiero que todos piensen en Kira después de que lo arresten. Uy, son dos muñecos. ¿Por qué no hay nadie aquí? En caso de que el anuncio sea cierto y Kira tome represalias. Esto me facilita las cosas. Llegamos a la televisora de Sakura. Tomamos posiciones. Bien 3D los autos esos parecían. Estamos recibiendo muchas llamadas y paxes que apoyan tu coraje y valentía. Y que exigen rebeldes la identidad de Kira de inmediato. Incluso el estudio está desierto. Ahí ya te tenés que dar la cuenta. Tengo que tener cuidado de dónde están las cámaras. No deben verme. ¿Qué? ¿Panekines? Esto no puede ser. Kiguchi, detente. No te muevas. No, lo tienen ahí, acorralado. Me daría por vencido si fuera. Esto debe ser un error. Estoy aquí para ver al señor de Megawa y discutir algo con él. Usan cascos como precaución contra Kira. En ese caso... Soy del Departamento de Desarrollo del Grupo Yotsuba. Por aquí tengo mi tarjeta. Uy, sacó... No, le metió un tiro, bro. ¡Ay, ve! Maldiciones. No quiero usarla, pero... No, ya entró a los tiros. Esto ya se armó, ¿eh? L, Kiguchi tiene un arma. Le disparó al jefe. Kiguchi se escapa. Estoy bien. Lo siento, Ryusaki. Si lo perseguimos, tal vez podamos atraparlo. ¡Deprisa! Se va. Escapa de la estación de Sakura. No, ya se le fue la mierda, blan. Tiene que aterrizar el helicóptero arriba, boludo. No nos deja opción. Lo alcanzaremos para arrestarlo. Watari, ¿estás listo? Sí. Light. Creo que debes tenerla para protegerte. Hablamos de Kira. No, gracias. Las armas están prohibidas en el fondo. ¿Sabes? Creo que tu padre diría exactamente... Incluso dijo lo mismo. Bueno, eso lo cagaron de un cuetazo, boludo. Conduce como maniático. No vayas a perderlo. No lo haré. ¿Eh? ¡Uh! Chaco en helicóptero. ¿Qué fue todo eso? ¿Una trampa? Terminamos nuestra transmisión para regresar a la programación regular. A continuación, las noticias. ¿Se acabó el programa? No terminó solo porque yo llegué. ¿Qué rayos están pasando? No, toda la cana. Se va a tener que ir tirando el puente. Fue una trampa. Patrullas con vidrios polinizados. Que la policía ya no buscaba a Kira era una mentira. Se preparaban para eso. ¿Qué está pasando? Le dijimos a la policía que no se involucrara con el arresto. El único que haría esto es... Sí. Debe ser él. ¿Quién? No, ya lo tiene, boludo. No, ya lo tengo. No, ya lo tengo. Ya cagó. Maldita sea. Por ahí. No me escaparás. Uy, lo encerrtaron. No, listo. Ya está cagado. Así que acá finaliza lo que es el plan de la... Me encanta como se le ven los... ¡Aléjense! ¡Aléjense o disparo, locura! ¡No! ¡Se va a suicidar! ¡A la mierda! ¿Qué fue eso? ¡Francotirador! Ahora sí que está... ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Se acabó! Bueno, pero es el tercer Kira. No, mirá cómo terminó este episodio. Espectacular. Uno terminó con el final de lo que es el plan. Así que ya lo tienen capturado al tercer Kira. Esto significa que van a entrar a revelar todos los secretos que Kira mantiene ahí. O sea, las existencias de los Shinigamis y todo eso. No sé si es que es posible, si es que Light agarra la libreta de Misa Amane y vuelva a recuperar todos sus recuerdos. O sí o sí tiene que ser la de Ryuk esa que está enterrada. Porque cuando renunció a la libreta de Ryuk, o sea, cuando tenía la libreta de Misa, ¿no? Cuando hice ese lío con las libretas, no sé si es que el libro ese que está enterrado le sirve... O sea, solamente recupera los recuerdos con ese que está enterrado o con el de Misa Amane también. Porque Misa Amane renunció a su cuaderno y se lo dio a Light. Así que le pertenecía a Light también. Si lo vuelve a agarrar a ese, ¿recupera los recuerdos? O sí o sí tiene que ser el que le llegó primero de Ryuk, el que lo enterró. Supongo que si es el que lo enterró, anda a encontrarlo. Lo más probable es que sí recupero los recuerdos entonces con el de Misa Amane. Porque después que renunció al de Misa Amane y se fue el Shinigami con el cuaderno volando, seguía teniendo los recuerdos. Así que no sé si es que cuando lo vuelva a agarrar se le vuelven a recuperar los recuerdos o sí o sí tiene que ser la otra. Eso ya lo veremos muy pronto. Porque si lo llegan a capturar, que ya está capturado este tercer Kira, le va a tener que decir cómo mata. Y ahí si le dice cómo mata, seguramente van a tener que ver el libro ese. Y el momento que Light lo agarre, se puede venir de nuevo el primer Kira. Si es que recupera la memoria con ese cuaderno. Así que bueno, vamos a ver si es que eso pasa o tendremos que seguir expirando. Porque hasta ahora fue todo de acuerdo al plan de L, ¿no? De L con Light este de atrapar al segundo, al tercer Kira, quiero decir. Si es que recupera la memoria o no. Vamos a ver si es que este era realmente el plan o es que... No sé si le conviene a Light que sepan la existencia de las libretas. De entrada no habían dicho que no. No sé si se acuerdan que decían que no. Mientras no se sepa nada, lo menos posible, del libro este de la muerte, estamos a salvo. Lo mismo le decía a Misa Amane. Que si te arrestan no vas a decir por nada en el mundo sobre los libros. Así que puede ser que también estén en problemas si es que se descubre esto, ¿no? Así que, no sé, se pone bastante complicada la cosa. Tenemos dos opciones acá. O es el plan le salió así, de acuerdo a como él lo pensaba. O esto es un desastre y no tendría que haber pasado. Así que, bueno. Si es que le salió mal y descubren todos la Death Note. Y no obtiene los recuerdos Light Yagami con esta libreta. Podría quedar así para siempre. O sea, lo recuperaría recién con el libro que está enterrado. La única que sabría que es Kira es Misa. Aunque, no sé, la verdad, ya me amaré. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos episodios, ¿no? Así que, bueno. Bastante bueno este episodio hasta acá. Me gustó un montón. Creo que este y el pasado fueron los dos mejores episodios de la serie. Con eso les digo todo. Así que vamos a ver qué ocurre. Y, bueno. Abajo en la descripción les dejo el grupo si se quieren unir al de Facebook. Y, bueno. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo, gente. Un saludo.